¿Sabes dónde queda la quinta etapa del Jordán? No, no tengo ni idea. Ni siquiera sabía que existía. Pues como el meme, dice que se le robó un político. No señora, no, la verdad no. La quinta etapa del Jordán no. No señora. Sí, pero no sé de dónde queda. He oído que iba a ser la de los multifamiliares. De eso, sí, pero no. Pues nunca la he escuchado, o sea, creo que no existe. De las nueve etapas que hay, la quinta es la que no existe, es el misterio de ella. No se sabe por qué no existe la quinta etapa. ¿Qué pasó con la quinta etapa del Jordán? Saber por qué no existe la quinta etapa del barrio Jordán de Ibagué, además de ser un cuestionamiento de los ciudadanos, se ha convertido en motivo de estudio por parte de docentes y estudiantes. Andrés Francel, doctor en Historia de la Arquitectura y docente de la Universidad del Tolima, develó el misterio a través de un video publicado en la red social TikTok. Según el profesor, hacia 1960 inició el proceso de urbanización del barrio Jordán por medio de la Alianza para el Progreso, en la cual había recursos de Estados Unidos y Colombia. El Instituto de Crédito Territorial se encargó de hacer unos diseños experimentales para segmentar las calles, generar espacio público y que existiera un equilibrio social. El modelo utilizado fue la autoconstrucción, en donde las personas ayudaban a hacer sus propias casas. De esa forma, construyeron la primera, segunda, tercera y cuarta etapa. Después de la tercera etapa, algo extraño sucedió. Y fue que el espacio público no empezó a ser suficiente, por lo que las personas empezaron a reclamar más derechos con respecto a la posibilidad de disfrutar del espacio público. Por lo anterior, la quinta etapa no se hizo porque estaba diseñada para construirse en lotes que eran espacio público de las etapas anteriores, algo que molestó a los habitantes, que en cambio de la etapa aceptaron la construcción de los multifamiliares. Pese a no ser construida, el nombre de la quinta etapa siguió porque en la planeación estaban numeradas de la primera a la novena y ya era muy difícil y costoso cambiar todas las escrituras. En resumidas cuentas, la quinta etapa del Jordán es un fantasma urbano que nunca se consolidó.